Escuchame, ¿esta noche te quieres venir a ver o cremar alguna falla? Eh, pues hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levilla Tori Sí, se te ha oído hacerme esa proposición tan indecente ¿Te quieres venir o no te quieres venir? Pff, no lo sé, ahora lo pensaré Pues nada Vamos a pegarnos, vamos a perder eh, y mucho Estás tú que me acuerdo de algo De la última vez que... Madre mía, esto me ha faltado, me estoy comiendo un regalí Que me ha llevado un pajón, me ha llevado una pipa Ya me ha comido un churro La de los puños tú, no vas a guardar para yo ¡Woo! Vamos a hablar ¿Cómo me va? ¡Ojo! ¡Que pierdo! Me morí O sea, le tiro la... le tiro la bomba ¡Jodío! Cabe la pipa tú Ah, es verdad, había fuego amigo, ¿verdad? ¡Ojo que viene! ¿Te puedes encargar? ¿O qué? Creo que sí, vamos ¡Venga ya! ¡Pero que viene el placo a mi designer! ¿A poco a tu el placo en ese? ¿Qué? No, ha sido el otro, mi enemigo Es que se ataque nunca falta Perdón No, 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 no Cuidado por él, acá, aparta Vale, hay que matar Soy menor a la tipa Jope, que injusto Ah, hasta luego, ya estoy solo eh Hasta luego, toma ya Son plata, tiene ahí, la chica esta tenía un no sé qué de... Nosotros la teníamos también, lo que pasa es que la jubilación, ya sabes, por haber ganado el mundial, pues qué pasa, llegan nuevos novatos y bueno, a los viejos nos revienen Exacto Va, dale, dale, dale Podría yo comprar alguno, espérate, me voy a cambiar de... ¿Cómo? ¿Cómo tienes tanto dinero? Yo tengo 1.600 nada más Lo tengo Vea va, va por el dragón Tengo 3.000 y pico creo 3.000 Tú seguro que pagas por este juego, ¿no? Pues no es normal la cantidad de dinero que tienes siempre Gracias Qué asco me da el del hacha, te lo juro Te juro que hay pocos bichos que me den más asco que el del hacha ¿Te ha tirado? Te lo voy a tirar Me van a tirar ¿Te has tirado? ¿Te he tirado? Sí que me ves muy mal visto Te he visto caer No hay alguna vida menos Gracias otra vez ¡Hasta luego! Me cago en esta gente que sabe jugar ¿Eh? Sabíamos Así voy a titular al vídeo, viejas leyendas Hasta luego Venga, odio Voy a ver si me puedo cargar a... ¿Dónde estoy? ¡Me he tirado! ¿Me ha matado? ¿Me ha matado a mí pero no a ella? Venga ya que falso La gente sabe jugar, no es justo Es que no me voy a cargar ni a la tía ¿eh? Es que no me voy a cargar ni a la tía ¿eh? ¡Hasta luego! Se lo ha matado él ¿sabes? ¡Hasta niña pero que de gracia! No, 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 no... Ya no sé qué hacer nada Estamos empeorando ¿eh? ¿Has tirado? Menos de un minuto puede ser ¿La partida? ¿Qué va? Un minuto y algo No sé, por ahí Son noches y estábamos en seis Un minuto y un segundo Tengo cero victorias en esta temporada ¿eh? Va, el video no termina hasta que tengamos una victoria Madre mía Madre mía tú Además estas se han subido al ataque tú ¿Hasta luego? Tengo que ir con un cerdo con la mierda para las regalices aquí Tengo que ir con un cerdo con la mierda y las regalices aquí Tengo que ir con un cerdo con la mierda y las regalices aquí Venga, cada uno a una, ¿eh? ¡No! ¡Uy, que me caigo! Gracias, queridísimo compañero Es que, te aprecio tanto Es que sea tu culpa Ay, que me va la sensación ¿Como has perdido dos vidas ya? ¡Jope! ¿Qué es esto? Que me va a tomar el proyecto ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué te eres? Ese movimiento no ha sido muy acertado, ¿eh? ¡Que no soy yo! ¡Que no! ¡Quita! ¡Pero! ¡Minero! ¿De verdad, tú? Es que me da rabia por la de arriba No haciendo nada, se está quedando quieta ¡Hasta luego! Venga, 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 venga Se remonta La de arriba se está quedando arriba, quieta Venga, 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 venga Yo a por la de arriba Venga, esa mía, esa mía La tuya ¡Bujes! Se sube ahí arriba, ¿por qué? Vea por ella, vea por ella Vea por ella, si es que no baja de ahí Vale, ya está Bien, 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 una victoria, venga va Vamos mejorando, vamos mejorando Una victoria, guarra O sea, es verdad, teníamos un clan que se llamaba Leviagames Estamos en el clan Leviagames Venga, otra, otra es la última ya, eh Ahora nadie se quiere apuntar Estamos en decadencia, ya sabéis, viejas glorias Todo eso ¿Qué hago? ¿Me pongo? ¿Me pruebo a poner velocidad? Ah, es igual A tope con los spins Es que velocidad no me gusta, prefiero Prefiero velocidad de ataque Mira, este tiene más ataque y un poco menos de velocidad La cosa está ponerte de lo que más te sobra Para lo que más te falta Si quieres equilibrarte Madre mía, qué tonta es esta, ¿no? Júpila, que le ha caído La que me está cayendo a mi no es ni mi de no la... Es muy duro el tío este No ¡Ostras! Es un ataque, no sé cómo lo he hecho, pero lo quiero repetir ¡Ostras! Es un ataque, no sé cómo lo he hecho, pero lo quiero repetir No Mira, escucha, el Lucian se basa en que vayas todo por él, eh Si vayas todo por él, estás cagado ¡Ostras! ¡Ah, que tío, Lucian! Oye, perdón Bien hecho ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué cagada! ¡Habéis muerto los dos! ¡Ah, no, ya no! ¡Venga, ya! ¡Ve! ¡No! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Ya está spameando lo de arriba de abajo! ¡Tire ahí! Ojo, vale Escucha, voy yo primero No voy, bueno va Hasta luego Me va a ganar por... Porque tengo muy poco, pero... Bueno Hasta aquí No por culo, viejas glorias Viejas leyendas ¡Hala! Ya por un tiempo nos retiraremos del competitivo, pero... Ya volveremos ¡Hala! Salve a todos y hasta la próxima ¡Adiós!